El mercado al cual casi no llegan compradores, como recordarán la administración municipal pasada decidió otorgar algunos puestos de venta en las instalaciones de la terminal nueva o mercado de frutas y verduras, sin embargo esta se mantiene con poca afluencia de clientes que ya muchos comerciantes han decidido cerrar sus puestos, le necesitamos al señor Rigoberto Lucero Medina, vendedor de ropa americana en dicho mercado, para que nos comente la situación que ellos enfrentan. Vendemos ropa de paca, productos de desodorantes, lociones y champú. Don Rigo, ¿qué pasa con este mercado? Ya la gente jalapaneca le llama al mercado que no vende, realmente vemos hasta pocos ya comerciantes, ¿qué está pasando en este mercado? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros iniciamos este mercado, lo formamos casi de gente que no tenía mucha experiencia en el comercio, o sea que era gente que quería tener una su pequeña empresa, pero desconocen el movimiento de vender. Y eso es lo que ha motivado a mucha gente que se desanima, porque ellos quieren ver resultados rápidos, y el negocio pues hay que sembrar para poder cosechar, y eso es lo que a veces a ellos nos desespera, porque no tienen otra fuente de ingreso, entonces ellos necesitan salir afuera a buscar, porque aquí pues hay días que se vende, días que no se vende, y siempre los gastos siempre casi son iguales, porque hay que pagar tu truco, hay que venir a perder el día, y eso pues desanima a la gente, entonces ellos buscan otros ingresos, pero siempre tenemos un grupo pequeño que sigue persistiendo y persistiendo, pensamos de que un día no muy lejano llegue a tener un buen mercado este, este mercado nuevo, como le llamamos nosotros, de frutas y verduras. La gente que está en la vecindad a veces agarra para el mercado allá, porque como le decía al principio, por ejemplo no tenemos carnicerías, no hay farmacias, no tenemos un banco, entonces ellos prefieren ir a comprar allá, que allá está todo lo que ellos necesitan. ¿Cuántas personas promedian acá como clientes? Pues aquí más o menos vienen como entre unas 50 a 60 personas diarias. ¿Cuántos comerciantes hay? Hay de 20 a 30 chicos, ¿no? ¿Qué pueden encontrar acá en este mercado? Más que todo frutas, verduras, ropa de paca, comida barata, ahí funcionan dos comedores, licuados, chocobananos, y es lo que más se ve. Invitamos a la gente circunvecina que vengan a visitarnos, pues aquí los precios son más cómodos y está más cerca. Además contamos con una seguridad estupenda, local limpio, no hay lodo, no hay pena de que se moje, el carro lo pueden parquear aquí a la par de los negocios. Contamos con buen parqueo, buenas instalaciones, y la invitación es para que hagamos crecer y que estos pequeños vendedores lleguen a triunfar en su vida. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net